¿Cuál es el poder de la ciencia? Bueno, estamos con África González, que es catedrática de inmunología de la Universidad de Vigo y que es una de las personas que más nos ha ayudado a entender la pandemia, los virus, las variantes, el funcionamiento de las vacunas. Los científicos no solo están en el laboratorio, sino que se esfuerzan en divulgar lo que hacen. Yo quería preguntarle si es un poco también para que sepamos cuál es el poder de la ciencia, o sea, que realmente hacen cosas muy importantes para todos. Sí, yo creo que en esta pandemia se ha dado cuenta a la sociedad que la ciencia es la que nos va a sacar de la pandemia y que, por tanto, la investigación básica es fundamental para poder avanzar. Y yo creo que esto es lo que ha llevado también a muchos científicos a salir del laboratorio para intentar explicar lo que estaba pasando, qué es el virus, cómo se transmite, cómo podemos evitarlo, qué son las vacunas y luego toda una serie de conceptos, sobre todo el sistema inmunitario, que hemos intentado ayudar a explicar lo que es. Y en este momento, ¿cómo ve la pandemia? Aquí en Galicia hay una incidencia muy baja, no tenemos ya casi restricciones. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo lo ve? Bueno, ahora mismo España está en una situación, podemos decir, moderadamente buena, no debemos de ser muy optimistas porque en cualquier momento puede haber cambios. Es cierto que en Galicia hay un porcentaje de personas vacunadas muy, muy alto, por tanto, están protegidas frente a todas las variantes. Tenemos que seguir insistiendo en aquellas personas que no se han vacunado en que lo hagan, porque las vacunas son seguras y son muy eficaces, como se está viendo. Y luego también tenemos que hacer un seguimiento de las variantes. Es muy importante seguir secuenciando e ir viendo las variantes que van circulando. Ya tenemos aquí en España la variante Delta Plus, que es una variante que en principio todavía se sabe muy poco, no se sabe si es más virulenta, si parece que puede ser más contagiosa que la variante Delta original, tiene unos pequeños cambios con respecto a la variante Delta que empezó a circular en Inglaterra. Y bueno, tenemos que estar vigilantes, por tanto, no podemos bajar la guardia, pero por otra parte, pues como dices también, es normal que las restricciones se vayan acomodando a la incidencia que tenemos. Claro. Sobre la Delta Plus, no sé si es la única causa de que los casos aumenten en Reino Unido o ha habido otros factores, bueno, un poco porque el temor es que aquí nos pase, ¿no? Entonces no sé si nos puede pasar igual que en Reino Unido. Bueno, en el Reino Unido hay también otros factores que yo creo que están influyendo, como por ejemplo, hay menor porcentaje de personas vacunadas, también no se están utilizando las mascarillas que en cierto modo protegen y sobre todo en interiores. Y bueno, esta variante Delta que parece que es entre un 10 a un 15% más contagiosa. Todos esos factores yo creo que están haciendo que suban los casos. Pero esta variante Delta Plus no solo está en Inglaterra, ya está en España, la tenemos también en otros países, está en Rusia, en Dinamarca. Bueno, por ahora la Organización Mundial de la Salud ha dicho que es una variante que hay que analizar de interés, pero no es de preocupación. Y por cerrar esto de las restricciones que hemos comentado, hay una preocupación de muchos padres, preocupación no, al contrario, que quieren que en el recreo, por ejemplo, que los niños le lleven mascarilla. No sé si usted puede opinar sobre esto o qué le parece, ¿no? Bueno, las mascarillas al aire libre realmente tienen un sentido muy limitado, solamente en zonas donde haya muchísima concurrencia de personas, porque efectivamente al aire libre va a haber una dilución del virus muy muy alta. Yo creo que si son recreos amplios con niños que están ya prácticamente en burbujas en sus aulas, no está habiendo muchísimos casos en las aulas. A mí me parece que el ir liberando esas restricciones, a mí me parece que están bien y sobre todo para ir teniendo psicológicamente una sensación de una cierta normalidad a la vida diaria. También por cerrar esto de que estamos hablando de las vacunas, ahora estamos con la tercera dosis a los mayores. Yo quería preguntarle por qué a este colectivo, porque son más vulnerables, porque les caducan antes los anticuerpos o por qué a ellos solo, ¿no? Las personas mayores, en concreto, sobre todo por encima de 65 años, el sistema inmunitario se deteriora, se conoce como inmunosenescencia. Entonces en ellos las vacunas, la respuesta a las vacunas suele ser peor, también frente a cualquier patógeno nuevo que queramos que esa persona se defienda. Tienen más células de memoria, pero están envejecidas. Sería pues como un ejército ya de personas mayores, entonces pues corren menos, tienen peor vista a larga distancia, entonces va a ser un ejército de vigilancia que va a funcionar peor. ¿Qué se suele hacer en otros casos? Por ejemplo, la vacuna de la gripe, para las personas mayores se suele poner una dosis mayor, de hecho cuatro veces por encima, o se pone un ayuvante, algo que les potencie la respuesta inmunitaria. Sin embargo, eso no es necesario para las personas adultas o incluso los niños deben recibir menos cantidad. ¿Qué ha pasado en la pandemia? Que se han hecho unas vacunas iguales para todos. Se ha puesto la misma dosis para todos. Entonces, bueno, pues lo que se ha visto es que en estos casos, al cabo de los meses se ha ido perdiendo no solo anticuerpos, sino que también cierta parte de inmunidad celular. Aunque si bien es cierto que todavía no sabemos cuánto dura la memoria. Tenemos que decir que todas las vacunas han demostrado que protegen, sobre todo de enfermedad grave y de hospitalizaciones y de muerte. No sabemos esa memoria cuánto va a durar, pero desde luego que siguen siendo eficaces, sí. Esa memoria que usted dice, que tiene nuestro sistema inmunológico, que es llamativo eso, ¿no? En otros casos, en otras vacunas, ¿cuánto puede durar esa memoria? ¿Puede ser años? Aunque no se sepa del COVID. Pues depende. Por ejemplo, las vacunas que reciben los niños con vacunas con patógenos que son atenuados, la vacunación después de recibir tres dosis suele ser de toda la vida. En cambio, hay otras que utilizan ya solamente componentes del patógeno, por ejemplo, la toxina tetánica o la toxina diftérica. Y en ese caso, en el caso de la toxina tetánica, hay que revacunar cada diez años. Y luego, en el caso de la gripe, en realidad no es la misma vacuna, no es una revacunación, es una vacuna nueva. Porque circulan cepas diferentes por el mundo y entonces hay que hacer una nueva vacuna frente a esa cepa que está circulando. Pero no es una revacunación anual, es una nueva vacuna cada año frente al virus de la gripe que está circulando. Imagino que este año, para los que fabrican la vacuna de la gripe, fue un poco más difícil, porque hubo muy poca gripe el año pasado, ¿no? Fue más difícil fabricarla, quizás. Lo que se hizo fue, se mantuvieron tres cepas que ya se sabía que circulaban los años anteriores y hubo una cepa nueva, que entonces se decidió incluir cuatro cepas en la vacuna de este año. Por tanto, bueno, de alguna manera creemos que con esa vacuna estará protegido frente a la mayoría de las cepas circulantes. Pero es cierto que se ha contado con pocos datos. Entonces, por tanto, se ha hecho con los datos que había y con las cepas que estaban circulando por el mundo. Esto se suele hacer, como es un virus estacional, pues cuando, por ejemplo, en Argentina, allí es en época de frío, aquí es verano. Entonces, se estudian qué cepas están circulando en época de frío para hacer las vacunas para cuando nosotros llega el invierno. Está muy bien. Imagino que muchas de las cosas que yo le estoy preguntando que las podemos encontrar en este libro que ha escrito en fecha reciente. Yo quería que nos dijera un poco qué va a encontrar un lector en este libro que ha escrito. Bueno, pues es un libro que intenté que fuera divulgativo para intentar resolver dudas que la gente se plantea y que han ido surgiendo a lo largo de la pandemia. Pero también quería que no fuera un libro de pandemias, sino explicar qué es el sistema inmunitario, para qué sirve. Y entonces lo pongo como un ejemplo con un ejército. Nosotros seríamos un castillo, tenemos centinelas que ya están preparados para actuar, que sería nuestro sistema inmune innato. Y luego una serie de francotiradores o soldados de élite que tardan más en llegar, que ya serían nuestros linfocitos. Pero además de hablar del sistema inmunitario, hablo también cuando falla, por ejemplo, en inmunodeficiencias. O también cuando trabaja en exceso, en alergias, enfermedades autoinmunes. También doy pautas de la gripe y las vacunas, cómo se hacen. También los niños, por qué se infectan cuando son pequeños más, cuando van a la guardería, que es la fiebre. Y luego también algunas pautas para fortalecer las defensas. Por eso el título es Conoce y fortalece tus defensas. Pues ver, conocer, es algo que yo creo que es el gran desconocido, el sistema inmunitario es de los grandes desconocidos. Saber que es un sistema de control, de vigilancia, lo que hace es eliminar nuestras células muertas, envejecidas, nuestras células tumorales, entonces hace vigilancia tumoral también. Y también detecta cuando hay señales de peligro internas y, por supuesto, cuando llegan patógenos. Pero también ayuda en la reparación de las heridas. Entonces tiene un papel muy importante en nuestro control interno. Y, como decías, el gran desconocido. Y hay que decir que el sistema inmunitario, igual que el sistema nervioso, son los dos únicos que tienen memoria, capacidad de recordar y de actuar mejor después de haber visto un elemento. Claro, o sea que realmente nuestro sistema inmunológico tiene mucho más poder del que nos imaginamos. Mucho más de lo que nos imaginamos y tan importante es activarlo como regularlo. Porque si tenemos un sistema demasiado activo, pues podemos tener enfermedades inflamatorias o que lesionan nuestro propio organismo. Entonces es muy importante conocerlo y también saber los factores que le afectan. Le afecta la edad, lo hemos visto con el COVID, le afecta el sexo, la genética. Son cosas que no podemos modificar, pero hay otras cosas que sí. Podemos hacer ejercicio moderado, nuestra nutrición que sea variada, rica en oligoelementos y en vitaminas. Tenemos que exponernos al sol porque la vitamina D es muy importante. Evitar el estrés tan difícil en esta vida que estamos viviendo. Porque el estrés produce una hormona que es el cortisol, que es un potente inmunosupresor. Y evitar el tabaco, drogas, alcohol, todos aquellos elementos que se conocen que alteran el sistema inmunitario. Pues está bien recordarlo para que nos pongamos a trabajar con eso. Quería preguntarle también, no sé si usted era de las que esperaban que Catalín Caricó, la persona que desarrolló esa tecnología del ARN mensajero, de la vacuna del COVID, si era de las que esperaba que fuera el Nobel. No sé, bueno, si cree que debería haber sido, mejor. Yo creo que todavía está a tiempo. A veces los premios Nobel suelen aparecer años después del proceso. También me hubiera gustado que el doctor Francisco Gica hubiera tenido el premio Nobel por el desarrollo y descripción de la técnica CRISPR. Y finalmente no se lo concedieron. Yo creo que la doctora Catalín Caricó realmente ha dado un salto no solo para el COVID, sino que esta tecnología de ARN mensajero ha venido ya para quedarse. Ha tardado mucho, ya lleva más de 30 años trabajando y seguramente que el futuro de las vacunas vendrá por ahí. ¿Por qué? Por varias razones. Una, porque se pueden hacer de forma muy rápida. En cuanto se conoce la secuencia se puede hacer de forma rápida. Y se ha demostrado que son muy, muy eficaces. Estamos hablando de una eficacia superior al 90%. Eso realmente para los inmunólogos es muchísimo. Para poner una comparativa, por ejemplo, la vacuna de la malaria que se ha aprobado solamente protege un 30%. O sea que es muchísimo. Es muchísimo. Bueno, yo sobre las vacunas también me gustaría preguntarle, que igual es ya un poco utópico, si podrían existir las vacunas, no sé si se llaman esterilizantes, que erradiquen el virus, o sea que te la pones y se acabó. ¿Eso puede existir algún día? La mayoría de las vacunas esterilizantes se dice que tendrían que tener una protección a nivel de la zona de entrada del patógeno. En este caso sería la vía respiratoria. Tendríamos que tener anticuerpos protectores en las vías respiratorias. Lo que ocurre con estas vacunas, tanto de RNA como de adenovirus, es que no producen estos anticuerpos neutralizantes en la zona de entrada. De forma que el virus tiene que entrar, tiene que infectar parte de las células para que el sistema inmunitario posteriormente se entere. ¿Cómo podríamos hacer una vacuna esterilizante? Bueno, pues habitualmente con patógenos atenuados o bien potenciando y que sean vacunas que potencien mucho la vía mucosa. Entonces, por ejemplo, vacunas por vía intranasal o por vía inhalada. ¿Qué pasa? Que eso desde el punto de vista regulatorio tiene también ciertos problemas. La respuesta inmunitaria puede ser local, pero a lo mejor no es sistémica y requiere normalmente mucho más trabajo. Hay vacunas que se están estudiando por vía intranasal. En el caso de la gripe hay una vacuna autorizada en Estados Unidos por vía intranasal, pero no en Europa. Por lo que digo, a nivel regulatorio tienen una serie de condicionantes más complejos de analizar y de estudiar. Y así ya un poco en modo de conclusión, la pandemia nos ha hecho mucho daño. Ha habido muchos fallecidos, enfermos, daños económicos, ha habido muchos daños. Pero yo quería fijarme ahora solo en lo positivo. O sea, ¿en qué lecciones o qué cosas positivas nos deja también todo esto? Bueno, yo creo que hemos aprendido muchas cosas y tal vez podamos organizarnos mejor para las siguientes pandemias. Que tenemos que decir que va a haber nuevas pandemias seguramente de virus, de gripe. Habitualmente cada 35 o 50 años tenemos una pandemia de gripe. Y en estos últimos siglos XXI ya llevamos 5 pandemias. Con el SARS-CoV-1, el MERS, hemos tenido la gripe A y tenemos ahora el SARS-CoV-2 y también el ébola. Quiero decir que tenemos virus que los tenemos ahí. Hay reservorios, tenemos que analizarlo. Yo creo que hemos aprendido que la ciencia nos sacará de las pandemias, que hay que invertir mucho más en investigación básica. Que se deben de crear grupos multidisciplinares que puedan abordar las problemáticas desde distintos puntos de vista. Y también me gustaría pensar que la Organización Mundial de la Salud pueda tener un papel mucho más predominante. Una voz centralizada con mucho más poder que lo que ha tenido en esta pandemia. Porque tenemos que entender que es una pandemia global. Esto no es algo que afecta a España o que afecta a Francia o que afecta a África. Es un problema de salud global y así es como tenemos que abordarlo. Y no hemos sabido hacerlo desde un punto de vista globalizado. Los virus nos pueden llegar desde cualquier sitio. Estamos en un mundo globalizado con viajes, transporte, ocio, transporte de mercancías. Hemos deslocalizado cosas, hemos visto también que Europa no es potente en vacunas, no es potente en hacer mascarillas, no es potente. Pero tenemos tecnología. Lo que tenemos ahora es que ver, tanto como país o como población global, qué queremos hacer de la humanidad. Y ir poniendo los pasos para, de alguna forma, lo nuevo que llegue, poder aliviarlo lo antes posible. Pero está claro que las pandemias cada vez se extienden más rápido y tenemos menor tiempo de reacción. Tenemos muy poca capacidad de reacción en tiempo. Hemos tenido mucha suerte, yo creo que es muy importante decirlo. Hemos tenido muchísima suerte que en menos de un año hayamos tenido unas vacunas tan eficaces como las que hemos tenido. Estaríamos en otro escenario ahora si no hubiera sido así. Tendríamos muchísimas, muchísimas más muertes y estaríamos hablando prácticamente de lo que pasó con la gripe del 18. Estaríamos hablando de muchos, muchos millones de muertos. Claro, pues es un placer escucharla siempre y siempre se aprende con ustedes, desde luego. Y nada, gracias por haber venido a Atlántico. Pues nada, muchas gracias a mí por invitarme. Gracias. Muy bien. Gracias.